¿Qué diferencia en este nuevo material del anterior? Bueno, lo que lo diferencia primero es que nuestro primer material es un disco completo y este es una serie de PES, o sea, este es el uno de, por lo menos pensamos hacer tres. Así que bueno, esa es la primer diferencia y bueno... Se trata de búsquedas más cortas, ¿no? Como que nos damos la posibilidad de en cada uno de estos EP ir cambiando el estilo, lo que tengamos ganas de hacer. Es verdad. En nuestro primer material Furacero tenía una impronta de tango más tradicional y siento que en este nuevo material vamos hacia la fusión, por eso también aparecen nuevos timbres como la trompeta, la flauta. Otra diferencia posible es que es la primera vez que hacemos tango instrumental, en nuestro disco teníamos cantantes. Bueno, a grandes rasgos hay una búsqueda de fusionar el tango con otros géneros, de también de jugar un poco cada uno con nuestros instrumentos. Siento que es un poco una etapa más percusiva también. ¿Qué nos espera para lo que queda del año? Bueno, va a estar bueno seguir disfrutando un poco lo que fue todo el laburo de este año, esa mezcla entre el estudio y el juego y, bueno, y volcarlo en temas nuevos que van a ser los que van a venir. Eso van a ser el material de nuestro próximo 11P, con los cuales el EP que vamos a presentar el 6 de noviembre van a conformar toda una serie que van a ser como el resultado de todo este proceso de búsqueda que venimos haciendo y plasmado en música. Así que, bueno, los esperamos para el 6 de noviembre venir a compartirlo con nosotros. Mitre 645. Y con Daniel Esté y Lavandur. Bueno, el 6 de noviembre nos vamos a estar presentando con Furacero en el Centro Cultural Atlas, que queda Mitre 645. Mitre 645. Están las entradas disponibles ahí. Vamos a estar haciendo saliendo, que es nuestro próximo material. ¿Qué tiene saliendo? Tiene dos temas propios del compositor, acá, Ariel Aguilar. Y dos versiones de dos tangos tradicionales. De hecho, es una nuestra extraña manera. Va a estar tocando con nosotros, en realidad antes que nosotros, va a estar tocando Daniel Esté. Y Lavandurria. Y Lavandurria. Y vamos a tener cuatro invitados, cuatro invitados geniales, que son Guillermo Francesco y Lara Antonella en danza. Vamos a tener al trompetista Sergio Perezuti. Y a Emiliano Zamora en flauta.